Cuando me mueras, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás De mis ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Prega, prima Más bendiciones Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué acerco de ella Diario va a los bailes y se compra una boquilla Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la brilla y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona para la que la rica Y la Chona se mueve, arriba aunque le toque Y baila de todo lo que tiene en su trate Ritmo y sabor Dos doganos de tijón Y échale, primo Venga, primo Venga, primo Que suena esa jona, mi zurdo Eso, mijo Esta es la Chona, mi compa Que no ha perdido su trate Desde 1994 Por la sien de todos los plenias 5, 1, 2, 3 Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que la rica Y la Chona se mueve Arriba que le toque Y baila de todo lo que tiene en su trate Y arriba yo, mi papá y la Chona Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el Señor Es el mejor padre Es mi mejor amigo Es como mi amor Con puro corazón Llevo muy presente Todos sus consejos Como caminar Siempre con humildad Con la frente en alto Y vivir con respeto Como hallar el ser Te mil gracias, papá Estoy tan feliz Que ese hombre es mi padre Por nada del mundo Te voy a fallar Doy gracias a Dios Porque llevo tu sangre Que sabe sufrir Y también sabe amar Por enseñarme de niño A dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino A vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias, papá Hemos compartido Triunfos y fracasos Hemos sonreído Y llorado También Me enseñó a vivir Lo bonito del campo Que el gran orgulloso Pasó su niñez Estoy tan feliz Estoy tan feliz Que ese hombre es mi padre Por nada del mundo Te voy a fallar Te voy a fallar Doy gracias a Dios Porque llevo tu sangre Que sabe sufrir Y también sabe amar Vivo de tres animales Que quiero como mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California Hay nevada En Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas En el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego Que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas Codician los güeros Con esta nos vamos Hasta el estado de Nayarit Ahí le va, primo Traigo cerquita la muerte Pero no me hace rascar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo el mañán Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es su obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear Después no le entres Serio, serio, serio Cuánto pagaste por su cariño Cuánto pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo No lo costa más no poder Le llené de plata su bolsillo Lo que más anhelan Lo que más anhelan a una mujer Pero no me gusta mi amigo Venía a mi amigo Venía muy devaluada el amor Quien entiende Quien entiende pues a las mujeres Que hay que hacer para ser más feliz Egoístas con lo que más anhelan Egoístas con lo que ellas quieren Porque no les gusta compartir Y si no les compré sus anhelan Y si no les compré sus anhelan Que hacen la vida muy infeliz Música No hace falta un regalo costoso Fue de más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque, buen festivo Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor Música A veces matamos los pacientes Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te has puesto Ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo Y hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado Música De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Música Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando Música La banda estaba jugando Cuando llegó un mensajero Señores, pare la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero Era un señor ganadero Música En medio de aquel mitote Con una ametralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Música Porque destaparon un rollo Se destaparon los ochenta Por culpa del pistolero Ya escucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba ni encuentra Música Música Nací con suerte rey Y es esposa del destino Música Y aunque no sueño morter Siempre me sobra cariño La que no sabe querer Dios la dejo en el casino Música Música Alegre soy de nación Porque lo traigo en la sangre Música 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 Me reforzo y jugador Y nunca despierto a tarde Maldito para el amor Es la herencia de mi padre Música Música En este mundo disfruto Que los mejores placeres Música Y es que el día yo lo digo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres Música 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 A mí no me vencen sueños Ni me hacen las desaladas Música Porque soy gallo de cuentas Cuando ando yo en la carranca Y por una estragonilla Al diablo Le evento mi alma Música Música Y es que el día yo lo digo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres Música 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 Si se habla de Pichuatán Se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras No hay ofrendes que sean cobardes A esos hombres de la sierra Y los mejores no oscarren Música 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 En las tierras michoacanas Muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas Van sembrando sus plantitas Van con la luz de la luna Van mandarla al extranjero Que los mueros la consuman Música 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 Muy cerquita del agua que pasa un sancuró volando Altos porque tienen miedo, saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos de los cuernos disparando Adiós sierras, michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutarlo ganado Otro año hecho más valiero, así son los michoacanos Santiago, los caballeros, está bien reconocido Como el rancho de valientes, por los datos que han nacido Todos han de recordar Haban al caro carrillo Invitaron a una cena, para un asunto arreglar Manuel con gusto acentó, lo acompañaron tres más Pero él no se imaginaba, que lo querían matar En Culiacán, Sinaloa, Restaurante del Malecón Les cayeron varios hombres, matándonos a traición Murió Manuel y su hermano, Rafael Caro Carrillo También el blanco Ponceca, que era su más del amigo Roberto Ponceca y Rive También que lo haya batido Manuel, caro carrillo Era un hombre muy respetado Y le tenían mucho miedo Por eso lo traicionaron Disparaban con la izquierda La otra se la balasearon Manuel calaba la banda Por Torito, Culiacán Le gustaban los caballos Pero las mujeres más No le importaba el dinero Tenían para eso y pa' más El destino está marcado Y nadie puede cambiarlo Y él se estrelló en un avión César murió con Gerardo Rafa y Manuel a balazos Cobardes van a pagarlo Ahí está pues Manuel Caro Carrillo Para los aparientes ¡Gracias! 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 Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Dinero y carros del año Su hobby son los casinos Y también el tiro al blanco Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado No la piensa ni tantito Relincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los chicos les fascina Y mientras sigan pagando Tendrán todo lo que pidan Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe ¡Gracias! ¡Gracias compadre tali! Usted siempre me hizo fuerte Que retomben los tucanes Ahora que si hay billetes Mi nombre es Héctor Infante El tolín para mi gente El tolín para mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 tuca No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!